Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les estaré compartiendo mi sencilla decoración que hice en mi cocina para la temporada de otoño. Como pueden ver en el video, aquí ya había quitado lo que tenía sobre mi encimera y mi decoración anterior. Para comenzar, primeramente estuve realizando este pequeño y sencillo florero y estuve utilizando estas piedritas doradas, este vaso que ya se los había mostrado en un haul de compras, estas ramitas que son de la temporada de otoño y unas ramitas verdes que ya tenía. Y así es como quedó, súper sencillo y rápido. De nueva cuenta estuve utilizando mi porta utensilios y mis utensilios. En esta botella de vidrio estuve colocando el aceite y estéticamente me parece que se ve mejor en esta botella. Y así es como estuvo quedando la parte derecha de mi encimera. Nuevamente estuve colocando mi licuadora en esta esquina, ya que aquí me ha sido muy útil ya que tengo el contacto a la mano. Como decoración estuve poniendo estas tacitas, que por sus colores me parece que va bien para la temporada. Estuve ubicando mi tablita en el mismo lugar que antes. Otro artículo de decoración que utilicé fue esta charolita. Este pequeño recipiente que les muestro lo estuve utilizando como azucarera y este lo estuve colocando al lado de las tacitas. Por aquí como les muestro en el video y me parece que hace juego con los colores que estuve colocando. Realicé otro florero. Este recipiente ya lo tenía, simplemente le estuve poniendo estas hojitas de otoño y un ramito de flores. Pero le quité unas tres flores ya que estaba muy grande. Así que con unas pinzitas pues se las estuve quitando. Y así es como quedó. La verdad me gustó mucho el resultado. Y este florero lo estuve poniendo al lado del fregadero. Como frutero estuve utilizando este portacápsulas que es para café. Que la verdad este yo no tomo café, pero este lo encontré de oferta hace algunos meses. Así que pues ahorita lo estuve utilizando como frutero ya que me gustó el color que es color negro. Y pues creo que va con la temporada. Estuve haciendo otro florero, pero este lo hice más grande que los anteriores. Estuve utilizando unas rosas blancas y estas otras que son anaranjadas. Una cinta verde, un ramito de hojitas verdes, un frasco o florero de estos de vidrio y unas piedritas decorativas. Para comenzar a hacer mi florero, primero coloqué las piedritas decorativas. Lo que hice con las rosas fue incorporar las blancas con las anaranjadas y me ayudé de la cinta verde. Así como les muestro en el video. Les comento que les voy a estar dejando en la cajita de información mi video donde les comento donde estuve comprando la mayoría de estas cositas que estoy utilizando en este video de decoración de temporada de otoño. Ahí les comento su precio y en donde los estuve adquiriendo. Después de haber puesto las piedritas en el jarrón, pues voy a colocar las hojitas verdes y después mi ramo de rosas. Y así es como estuvo quedando. Este lo quería dejar ahí en medio de la encimera, pero no podía porque tengo una niña y gatos que lo pueden tumbar y romper, así que mejor lo puse pegado a la pared. Para decorar las pequeñas repisas que tengo a un lado de la cocina integral, estuve utilizando estos artículos decorativos. En la primera repisa estuve colocando este artículo decorativo en forma de calabaza que dice Feliz Otoño. Después le estuve colocando esta velita porque me di cuenta que se resbalaba. Por aquí les muestro, aquí se quedó manchado de que tenía ahí unas decoraciones y me manchó ahí, creo que es óxido. Y la estuve limpiando y no se quitó. Así que lo estuve tapando con este cuadrito que también dice Feliz Otoño. Este candelabro lo estuve utilizando como florero, ya que si le ponía una vela, pues la verdad nunca la iba a prender. Y este lo estuve poniendo en la segunda repisa. Y a un lado situé esta cubetita. Y así quedaron las dos repisas. Estos cuadros son los que tenía en mi anterior decoración, así que lo que estuve haciendo fue imprimir otras fotos, pero en este caso de temporada de otoño. Lo que hice fue imprimirlas en papel de fotografía y así es como quedaron. Estas las estuve colocando en mi pared del fondo de la cocina. También estuve poniendo esta macetita y para darle un toque de otoño le coloqué unas hojitas. Yo sé que no soy ninguna experta en esto de la decoración, pero me gusta tener mi casa bonita y con decoración sin gastar tanto dinero. Y pues aquí les muestro ya el resultado. La verdad a mí me encantó. No son artículos costosos, pero me parece que cumplen con su objetivo. Espero que les haya gustado este video y se inspiren también a decorar su cocina. Ya saben, no es necesario comprar cosas costosas. Y nosotras mismas pues podemos hacer nuestros floreritos e ir decorando como más nos guste. Si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas, subo videos relacionados al hogar y más. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!